Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor A su lado nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo Canta en el que no puedo entender No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida Gloria, aleluya Padre fiel Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad, bendito mi Señor A mi Dios por siempre exaltaré Y cantaré Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo Y cantaré que no puedo entenderlo No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida Gloria, aleluya Padre fiel Su amor es eterno y santo Su amor nunca cambia Su amor nunca cambia Su amor es benigno y tierno Su amor no puede Es eterno Gloria, aleluya Mi Padre me ama tanto Él me ama tanto Su amor es eterno y santo Ya de que no puedo entenderlo No puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de ropa fina Mi anhela y me dio su vida Gloria, aleluya Padre fiel Gloria, aleluya Padre fiel Gloria, aleluya Padre fiel ¡Gracias por ver!